2017 se acerca y el proyecto de Caravaca Jubilar sigue avanzando para que sea un año positivo para este municipio del noroeste, pero también para toda la región de Murcia. Caravaca Jubilar es un proyecto de región. Es un proyecto que dinamiza el turismo no solamente con la estacionalidad que tiene el turismo veraniego, sino que rompe esa estacionalidad. Y de Caravaca se puede beneficiar toda la región y todos los hoteleros y hosteleros de esta región. Hoy se ha constituido la comisión interadministrativa para avanzar cuestiones importantes del proyecto. Una de ellas es la participación tanto de instituciones públicas como de empresas privadas. Por primera vez las empresas de la región de Murcia participan en la fundación y además lo hacen de forma decidida. A fecha de hoy ya se ha conseguido una aportación para la promoción del año jubilar de 6 millones de euros y con una donación por parte de 5 patronos de esta fundación que alcanza la cifra de 1 millón de euros. Para nosotros como empresas es una oportunidad de poder participar y devolver parte de nuestros beneficios de la actividad económica al desarrollo del empleo y a crear movimientos y a crear actividad en la región de Murcia. Un patronato en el que se encuentra, entre otras empresas, la Universidad Católica San Antonio de Murcia. A administraciones públicas y privadas se suma la colaboración de la diócesis de Cartagena, representada por la cofradía de la Veracruz. Y el Instituto de Turismo, el que hayan contado con nosotros, somos la representación de la diócesis y por tanto los encargados de todas las celebraciones religiosas y de toda la acogida a los peregrinos. Todo para que el año jubilar 2017 de la Veracruz suponga un punto de inflexión en el turismo religioso de la región de Murcia.